y youtube bienvenidos hoy en un nuevo vídeo como están bienvenidos a todos al canal les habla box y hoy vamos a presentar un unboxing de estas dos bellezas que tengo aquí como pueden ver este estos son dos caídas que pude comprar y conseguir cada una trae más que después tres paquetitos que vamos a abrirse y en total no importa porque al fin y al cabo con una solamente que me salga buena estamos más que bien recuerden que este mes ayer viernes 7 de mayo salió el tercer first panel colección de callos región que son específicamente ellos tres y se fue soltado en menos nada ahora mismo se lo encuentran en reventa o que alguna tienda lo tenga y no sepa mucha gente de existencia yo no lo pude conseguir lo voy a comprar entre ventas pero pues que no estuve toda la mañana entrando a la página de pokemon center y cuando deje de entrar ahí fue que lo tiraron específicamente cuando deje de entrar pero nos vamos con voy a abrir los seis paquetitos de cantazos o sea voy a sacarlo voy a abrir la caja para que vean que es una latita obviamente ya pueden ver me trae una carta promocional de esta belleza garde bureau que hermosura no vamos a las quiero las quiero guardar porque son especiales y me gusta me gusta su arte y voy a guardar las dos este vamos a ponerle en su plastiquito mis plásticos son ultra pro de esta marca los compré en amazon me dieron 500 por creo que 20 dólares o menos este para que sepan vienen así de 100 en 100 obviamente tengo cinco bolsitas pero aquí tienen las cartas este es el cupón para ustedes no puede faltar vamos a dárselo ahí tienen perfecto y aquí tienen otros paquetitos esto es de sol y luna la expansión así que vamos con en la segunda cajita para así tener torre de vuelta ya que aquí tienen el cupón no es este de no sé cuál de los dos enseñe pero por si acaso vuelvo a enseñar lo diría los dos cupones ahora sí se fueron este ya abrió otra caja es lo mismo y tenemos los seis paquetitos qué bellezas de zoom jamón vamos a abrirlo vamos a ver que nos trae si tenemos suerte que lo que íbamos al mambo vamos con la apertura de los paquetitos empezamos con el primero se abren así aquí tienen sus cupones mis amores espero que les den uso son cuatro para el frente empezamos con energía tenemos a hunter si no tienes está mismo al siglo si los de otra carta no había tenido o se viene algo bueno al final ya lo vi un mil hondor de ino cara blas agro y tenemos ojo mira esta carta espera wow tenemos un nivel si es primera primera primer paquetito de mira para allá esto vamos pero de gente que estas cartas como les dije por esto traje mi sobrecito porque las quiero guardar miren esta belleza que les parece esto es un full art de nijel lego que es nijel lego vamos y esta sin contar esta que es un holography de egron que también lo que la guardo en mi carpeta de colección que es esta tengo dos carpetas en esta tengo todas y en otra carpeta tengo las repetidas para así tener pero de estas cartas literalmente ningún casito alto nueva porque yo pues empecé con espada y escudo y esta expansión es bien antes de ella vamos pues con el segundo paquetito aquí tienen su cupón espero que les funcione en los comentarios entonces vamos a hacer un lío que estoy aquí con mi nene y eres bien curioso y va a querer cogerme las cositas empezamos con el día de ver energía verde del planta tenemos a vivo eso mismo tenemos switch tenemos aquí no tenemos más cool cool tema que llamar un tenemos a grimer tenemos a fomantis cosmo oh miren esta belleza wow esta es muy rara pero miren esta belleza del amarillo del lantern wow bonita carta tengo que bonita bonita carta tendría que buscar el valor de cada una pero eso no yo lo haría después y pronto tendría que hacer un vídeo de mis mejores cartas tengo muchas cosas en camino pero debido a esto del corón del bueno no se puede decir esa palabra de la enfermedad porque si no youtube te baneja el vídeo y que debido a la enfermedad que estamos pasando ahora mismo todo el planeta tierra pues todos atrás tengo paquetes que tienen un mes de atraso que ya yo hasta me di por vencido pero hasta que un día llegaran tenemos energía como siempre tenemos tres en el week que tenemos a civil por si va a ir por una cosa y a soples tenemos a muy bright south todo el amor un input ratata al loran ratata bullpys que bonito este bullpys y o mira tenemos una rara y una dos raras en este caso vieron ahí solamente los destellos en dos cantitos de la carta y el bullpys bien hermoso para dejarla en una esquinita porque me parecen bonita tres paquete gente entrar hemos visto tres paquetes y en un sacado buenas cositas ya comenzar y es que me salió me siento bien con cosas que bien wordling cuando pique nada más que son dos cajitas y el día la voy a coger no importa tenemos energía de fuego tenemos dashing push tenemos hunter tenemos leising tenemos carablas tenemos wablu tenemos un cable tenemos execute weevil recibo y qué bonita está y la rara es un vamos wine vamos con el penúltimo paquete para así concluir este vídeo con el próximo tengo vamos a ver en este pero un poquito suelta de monedilla de planta espinda tenemos a lima tenemos a partir y tenemos a scarmory tenemos a boom sweet tenemos a digo tenemos a dratini tenemos a cindy gas o vía dios mío de una espinda y miren lunala gs wow qué belleza que me encanta el color de una de una se los digo me encanta el color espero que el vídeo lo puedan apreciar de la misma forma que yo estoy apreciando el color violeta de fondo uff que cantarán bestial y está allí es comparar con las que yo tengo aquí guardadas tienen un arte como que lo sacan de la carta tú lo sientes al pasar un áspero y por segundo allí es no me quejo vamos para el último paquete que aquí espero que esté de la mega suerte para lo último vamos allá vamos al lío tenemos un poco citó código como quieran llamarle empezamos con energía ok tenemos wakens polis tenemos fután tenemos vibon vi tenemos vinipid sanzi cover world la ok inca o tenemos copil y electros qué bonita está es cumplir y electro bueno gente aquí están todos mismos miren está también es rara espinda gente es sencillo todas mis aperturas ya está haciendo el vídeo de hoy perdón como pueden ver estas dos gs de nihilo y lunala qué belleza de carta espero que les haya gustado este este apertura de estas dos latitas de tres gustos para cada una del videíto de hoy espero que les guste gracias a todos por su contenido no olviden suscribirse al canal no olviden comentar apoyar en la próxima semana como estoy subiendo dos vídeos o uno semanal de la próxima semana vamos a hablar sobre el sorteo que voy a hacer ya está ya tengo las cosas que quiero dar sólo falta organizarme y tirarlo así que ya saben esto es rumbo a los 500 suscriptores pero que me apoyen así que es por el momento no compartan nada esperen a otra semana para compartir solo un amigo mira suscríbete a este canal que hay un sorteo para que te ganes algo yo me lo gano bla 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 es totalmente gratis sólo tienen que puede estar suscrito al canal y yo les hago el envío si están fuera de puerto rico si están en puerto rico pues nos encontramos si no pasa lo mando también no importa así que espero que les guste el vídeo olviden suscribirse soy bofi y adiós